Gracias por tus servidores comprometidos con la verdad Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos santos en unidad Un día como hoy, 17 de abril pero de 1969, se realizó el primer congreso de promoción industrial del estado de Michoacán En la época de la colonia, la ruta del comercio pasaba por Zamora, Morelia y Guadalajara, lejos de nuestros pueblos En 1960, llegó la inversión al valle de Apaxingán, no hacía la mayoría de nuestros pueblos Casi 10 años después, hubo el primer congreso de promoción industrial y fomento a la industrialización rural del estado de Michoacán Se presentaron 34 proyectos de nuevas empresas, tales como una fábrica de envases de hojalata en Zamora Cajas de cartón corrugado en Morelia, una fábrica de aceite de limón en Apaxingán De hojuelas y de harina, de maíz en Zaguayo Sin embargo, ningún proyecto de estos estaba destinado para un pueblo de nuestra diócesis